Ya son más de un millón y medio de personas en el mundo afectadas por la pandemia del COVID-19 al tratarse de un virus novel. Los científicos hacen constantemente nuevos descubrimientos por tres razones. Importante mantenernos siempre al tanto, bien informados y también orientados, ese es el fin del programa Medical Task Force Update, que es un esfuerzo conjunto del gobierno, la academia y varios medios de comunicación. Precisamente, pues, queremos reconocer la presencia ya aquí en el estudio de Luis Guardiola de Telemundo, Dianeris Calderón de Mega TV, Lunareida Vélez de Guapa Televisión y Jeremy Ortiz de Univisión, a quien le damos siempre la bienvenida. Bueno, y para darnos toda la información relacionada a los temas de hoy, también le estaremos dando la bienvenida más adelante a los miembros del Task Force Médico. Ya están aquí también en el estudio. Hablamos de la doctora Karen Martínez, psiquiatra, directora del Departamento de Psiquiatría de Recinto de Ciencias Médicas. La doctora Wanda Maldonado, quien es la decana de la Escuela de Farmacia de Recinto de Ciencias Médicas. También le damos la bienvenida al doctor William Méndez, cirujano, director del Departamento de Cirugía de la Escuela de Medicina de Recinto de Ciencias Médicas, así como el doctor Segundo Rodríguez Ilicini, director de Recinto de Ciencias Médicas, quien lidera los esfuerzos del Task Force COVID-19. Además, el doctor Juan Carlos Reyes, director de Biostatística y Epidemiología de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Así que ya estaremos con ellos más adelante en el programa. En esta ocasión también nos acompañan el secretario, estaremos también con el secretario de Salud, el doctor Lorenzo González Feliciano y el epidemiólogo senior del Departamento de Salud, el doctor David Capó, también ya presentes aquí. Asimismo, los acompañantes que ven ya en pantalla, ellos son estudiantes de medicina de la Universidad Central del Caribe. Vamos a mencionarlos, son José Enrique Rivera, Valeria Dosada, Miranda Janely Simons, Oregón, así como Kenneth Aviles Fernández y Alan Montiel Ramos. Con ellos vamos a dar inicio a este programa y vamos a ver lo interesante y diferente en esta ocasión y es que se trata de una explicación que yo no me voy a estar brindando. Y obviamente lo que quisiéramos poner sobre el tapete es el aspecto relacionado con la instrucción, la preparación, el entrenamiento que ustedes han estado recibiendo con la Guardia Nacional, en combinación con su conocimiento académico, está dispuesto para haber trabajado algo que hoy nos van a estar explicando y que va en armonía con quizás una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estaríamos si no hubiésemos tomado las medidas que actualmente han sido dispuestas? Y esto estableciendo una correlación entre lo que pasa en el mundo y el impacto en Puerto Rico. Así que vamos a entrar con ustedes. Ustedes saben quién comienza y nos gustaría entonces tener contigo. Comenzamos, ¿cómo no? Esa explicación. Somos estudiantes de Medicina de la Universidad Central del Caribe y entonces queremos presentarles a ustedes de verdad información sobre el coronavirus de frente al COVID-19, ¿verdad? Que hemos estado trabajando. En mi caso yo tuve la oportunidad de trabajar con coronavirus en el 2010 mientras hacía investigación en Columbia University of New York. En aquel entonces se aisló el coronavirus de murciélagos en Nigeria. Esto es bien importante para que la gente sepa que la población de murciélagos que contiene el coronavirus no es exclusiva de China, también existe en otras partes del mundo. Recientemente la revista Nature científica publicó que el coronavirus que conocemos que causa el COVID-19 tiene sobre un 90% de similitud a los coronavirus que ya existen en murciélagos y en pagolines. Se teoriza, ¿verdad? Que pudo haber una posible recombinación genética al haber expuesto estas dos especies juntas que creó el COVID-19 como hoy lo conocemos que está infectando a todo el mundo. Interesante, ¿verdad? Porque siempre partimos desde ahí, desde murciélago en adelante. Yo creo que prácticamente cuando se hace una explicación siempre sale a reducir la parte de la ingesta o de algún tipo de participación que es una infección que sale del animal como han salido también otras. Qué buena explicación y qué bueno conocer eso. ¿Qué más tenemos? Buenos días. Yo voy a estar hablando sobre qué está sucediendo en los países que también están teniendo esta crisis. Actualmente en Italia hay sobre 17 mil muertes. Ellos han tenido que utilizar medidas extremas debido a la escasez de equipo para tratar a todas las personas afectadas. También tenemos en España que han muerto sobre 14 mil personas. Ellos están utilizando lugares recreacionales como el Palacio de Hielo, que es una pista de patines de hielo para niños y adultos y está siendo utilizada para poner los cadáveres. En Brasil hay sobre 800 muertes. Ellos tuvieron que expandir su cementerio nacional y ya han habido protestas entre las personas que quieren trabajar y las personas que pues quieren mantenerse en cuarentena, lo cual ha llevado a mayor exposición y pues un aumento en el número de casos. En Nueva York hay sobre 6 mil muertes y están utilizando lugares como el Central Park, un sitio normalmente turístico, para colocar hospitales y poder tratar a todas las personas afectadas. También tenemos en Ecuador, que lo más impactante es que hay sobre 200 muertes, pero están utilizando ataúdes de cartón y están colocando sus cadáveres en las calles debido a que hay demasiadas muertes para la capacidad de las funerarias. En Puerto Rico actualmente hay 33 muertes confirmadas hasta el momento, pero sí es importante recalcar que somos uno de los primeros lugares que se está haciendo ceñimiento en el aeropuerto. Nosotros todos hemos sido partícipes de esa iniciativa. ¿Han estado allí? Sí, nosotros hemos sido. ¿Han vivido la experiencia directa? Eso es correcto. Y hemos podido ver cómo tú tratar un paciente, identificar el paciente desde el momento en que lleva, llevarlo a hacerse las pruebas en el aeropuerto, puede ayudar a que se lleve un follow-up con el paciente y ayuda a que no se propague el virus. Ese es el famoso triage que mencionábamos, ¿no? Que es el punto donde el paciente luego que se le toma la temperatura pasa a ese lugar reconociendo que puede tener algunas características que hay que examinar. Eso es correcto. Ahí han estado ustedes laburando junto con médicos de la Guardia Nacional y demás. Muy bien. Ya nos ha conversado José, Valeria, que estuvo conversando. Ahora pasamos con Yanely, ¿verdad, Yanely? Sí. Nosotros también queríamos traer el tema de El Salvador, que es uno de los países que han tomado medidas bien estrictas desde el inicio. Crearon una cuarentena de 30 días y cualquiera que no cumpla con ella tiene que ir a un mes de cárcel. Tanto así que ya tienen más de 760 personas detenidas por no cumplir con la cuarentena. Además, cerraron los aeropuertos para cualquier extranjero y todo ciudadano que regresa al país tiene que permanecer en aislamiento hasta que ellos lo determinen. O sea, aquí en Puerto Rico se han tomado medidas específicas para que estos números que ustedes primero nos narraron no lleguemos hasta allá y esa es la realidad. Pero en términos restrictivos, en términos punitivos, en otros países, San Salvador, por ejemplo, han sido aún más severos. Sí. Entonces, ellos llevan 25 días de cuarentena y nada más. Han tenido 100 casos aproximadamente y solo 5 muertes. Lo que queremos traer con esto es que las medidas de aislamiento social sí disminuyen la propagación del virus. Claro. Pero fíjate, cuando yo menciono que han sido más severos, por otro lado, uno quisiera que Puerto Rico tenga que llegar a eso. Por eso es que se hace, pregunto, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes han estudiado, llegar a ese punto, ¿no? Donde haya que entonces encarcelar a una persona finalmente, pues porque no respondió a los planteamientos o a las órdenes hechas por el gobierno, ¿no? Sí. ¿Te parece así? Sí, me parece. Queremos que la gente se quede en sus casas, pero no tener que llegar a algo tan extremo como están haciéndolo ellos. Claro que sí. Tenemos a Kenneth. Kenneth, ¿qué nos cuentas? Saludos. Yo estoy aquí para hacer una comparativa de la tasa de mortalidad de España, Italia, Nueva York y Puerto Rico. Si vemos en la gráfica, donde ha habido un aumento significativo en la tasa de mortalidad, esto se tomó desde la primera muerte por un periodo de tres semanas, un aumento significativo en Italia, España y Nueva York, donde no se tomaron medidas de cuarentena como Puerto Rico. Y entonces vemos como Puerto Rico ha logrado mantener, sin embargo, una tasa de mortalidad más baja gracias a la medida implementada. Y por eso yo quiero la gráfica de Puerto Rico. Y yo también, Kenneth. Prácticamente lo que queremos, el mensaje que le queremos llegar a Puerto Rico es que a pesar de que las medidas que estamos tomando aquí en Puerto Rico puedan considerarse un poco estrictas, es que son necesarias. Porque si no podemos contener el coronavirus en este momento, las circunstancias podrían entonces llegar a todos los países como le presentamos hoy. Sabemos que es un momento difícil, sabemos que es desesperante, que hay muchas personas que se están afectando económicamente, pero tampoco podemos llevar al punto en que saturemos el sistema de salud de Puerto Rico. Es uno bien frágil y no estamos entonces en unas circunstancias como en María, donde sí pudimos tener ayuda de otros entes. Todo el mundo está pasando por la misma situación. Así que, ¿verdad? Hacemos un llamado a los puertorriqueños a que por favor se mantengan en sus casas, sigan cumpliendo con la cuarentena, sigan cumpliendo con el distanciamiento social y así podemos claramente protegernos a nosotros, a nuestros seres queridos y a todos esos médicos y enfermeros que están batallando contra el coronavirus. O sea, debo entender, por lo que nos han explicado los cinco, que en Puerto Rico, en comparación con otros lugares, en efecto, pues, se han tomado unas medidas, pero ha sido un paso adelantado lo que aquí se ha hecho. ¿Lo podemos interpretar así? ¿Quién me responde? Sí. Yo, este, hoy mismo, este, revisé el George Hopkins Tracker, ¿verdad? Donde se lleva la información mundial esta información. España y Italia, que ya están viendo una baja, ¿verdad? En esos nuevos casos, se está diciendo que se está bajando esa curva. La curva. Hoy mismo anunciaron, España, que iba a extender su cuarentena dos semanas más y ya Italia está propenso a hacer lo mismo también. O sea, que las medidas que se tomaron aquí y que al parecer se tomaron a tiempo, ¿verdad? Están dando resultados y se están aplicando aún todavía, ¿verdad? Durante el proceso de recuperación de estos países que todavía están, pues, tú sabes, sufriendo unas muertes bastante extensas. Ustedes como nueva generación de médicos que estarán ya entrando de lleno, ya están en su tercer año, ¿no? Cada uno de ustedes en la Universidad Central del Caribe. ¿Qué representa vivir esta experiencia? Porque yo imagino que les marca la vida porque esto es un momento histórico a nivel de salud y tanto, obviamente, en Puerto Rico y en el mundo. Pero entonces, tener que manejar esta experiencia sabiendo que ya están a punto de entrar a su oportunidad directa de ejercer. Yo pienso que ha sido una oportunidad de aprender, ¿no? Y de exponernos a algo que no pasa todo el tiempo, ¿no? Y yo pienso que esto nos va a ayudar a estar más preparados en el futuro para responder a situaciones como estas que puedan ocurrir eventualmente. Y la oportunidad que se da de trabajar esta experiencia directa, porque sabemos que lo teórico es muy importante, ¿verdad? Pero la práctica ejecuta una función de transformación en cada ser humano. Y en este caso, ustedes están allí directamente en el field, en el aeropuerto, ya como una experiencia que es fundamental porque es el punto que se ha convertido de control vital para evitar cualquier situación. Definitivamente nos ayuda a desarrollar más nuestro ojo clínico y nos ayuda a tener esa experiencia que cuando, si volviese a pasar, que Dios quiera que no vuelva a pasar, nosotros vamos a estar mejor manejados en términos de protocolos, en términos de cómo evaluar un paciente, cómo ni siquiera hablar con un paciente, no es lo mismo un pasajero que te llega de madrugada o un pasajero que te llega por la tarde. Hemos tenido, hace una experiencia bien única y dentro de todo, de mucho crecimiento. Siempre hay miedo, pero dentro de todo es más, te hace más fuerte, yo digo. Claro, claro. Me gusta esa sinceridad abierta. Yo creo que todos los que estamos expuestos, que seguimos estando expuestos, porque no hay manera de que nos quedemos en la casa por nuestra labor, nuestra función, pues uno está expuesto y uno siente miedo, uno siente temor y esto es lógico, ¿verdad? Es humano. Entonces le pregunto, al recibir usted el entrenamiento de la Guardia Nacional y recibir también el aspecto académico y tener el apoyo de los profesores y ustedes estar dispuestos a vivir esta experiencia. ¿Qué les parece? Porque una cosa es que hayan enviado médicos directamente, médicos ya que han finalizado, que están ya ejerciendo, pero sus estudiantes que están a punto de lograr este gran paso, viviendo una oportunidad de reconocer que hace la diferencia entre que un pasajero pase y otro no, a raíz de la condición en que se encuentre. ¿Quién me responde? Pues que estén usando estudiantes es bueno porque el sistema está saturado, necesitan a los médicos en los hospitales atendiendo a los casos severos y nosotros ya tenemos el conocimiento, nos lo han brindado en la escuela, en la escuela de medicina, para nosotros poder identificar quién necesita que le hagamos más preguntas, quién necesita que le cojamos la temperatura mejor o quién necesita la prueba. Y pues es bueno que utilicen a todo el mundo que tengan disponible porque esto es algo que está evacuando todo Puerto Rico y en la Guardia Nacional ha sido bien, ha estado bien dispuesto para todas nuestras recomendaciones y para colaborar en equipo siempre. O sea que de alguna manera lo que ustedes han explicado hoy acá también es parte de lo que el TAC Force trae para que sean ustedes herramienta importante en esas decisiones, ¿no? En esas recomendaciones, porque usted me acaba de decir que ustedes también han hecho recomendaciones de lo que han vivido. Sí, hemos también, estamos trabajando, ¿verdad?, escribiendo protocolos y guías para ciertos sectores, ¿verdad?, de cómo manejar esta pandemia y que se puedan aplicar en el futuro, Dios no quiera que ocurra otra vez, este, también. Claro, que sepan, por lo menos yo no he leído ni he encontrado, igual que en el aeropuerto hay un sistema novel que lo fuimos a cubrir, las dos cámaras que apuntan a las dos áreas de referencia donde pasan todos los pasajeros, o sea, por ahí pasa todo el mundo, inclusive los capitán, los sobrecargos, o sea, todas las personas que trabajan en el aeropuerto pasan por allí y se pueden identificar. El estar allí, o sea, el saber que este equipo está disponible y que la tecnología en Puerto Rico se ha dado como una herramienta, pues, novel, pero también de primer orden, ¿no?, como un primer paso. ¿Qué es para ustedes también? Bueno, el trabajar con tanto enfermeros del Departamento de Salud, trabajar con la Guardia Nacional, trabajar con otros estudiantes de medicina de las otras universidades y trabajar con esta tecnología, como es la de infrarrojo, para poder determinar quién tiene fiebre y no tiene fiebre y todas las demás cosas, ha sido un progreso en nuestra carrera, pero también, volvemos, siempre cae en el ojo clínico de todos nosotros, tanto de las enfermeras como de los estudiantes de medicina. Ha sido aprender cómo manejar, porque a veces la cámara dice una cosa, tú ves el paciente y es otra cosa, siempre hay sus adaptaciones a hacer, pero dentro de todo ha sido mejor, le digo, ha sido para progresar dentro del mismo aeropuerto y de cómo se maneja la situación y cómo se puede manejar de ahora en adelante. O sea, me estás hablando de esta combinación de experiencia, de la entrada del humano, con la combinación que se da con lo tecnológico, que es algo con lo que estamos bregando día a día. O sea, eso es algo que te llama mucho la atención. Sí, sí. Hablando del aspecto tecnológico, sabemos que a través de las redes hay muchos médicos de diferentes países, inclusive de Puerto Rico, que toman las mismas para orientar y hay una gran cantidad de información que va surgiendo constantemente. Esto es bueno, esto es malo, esto es favorable, esto debe ser respaldado o sencillamente pues debemos guiarnos por alguien en particular, sobre todo acá en Puerto Rico, cuando hablamos del TAC Force y de todo el equipo de trabajo que se está dedicando a esto. Es bien importante, ¿verdad? La información que uno recibe, ¿verdad? La internet ha sido un milagro para muchos, ¿verdad? Porque la información está ahí, está accesible. La importancia es que la gente sepa dónde buscar esa información, qué agencia debe leer, qué agencia debe confiar, ¿verdad? Porque ahora mismo cualquiera puede subir cualquier información que le parezca. Sepa usted que cuando le envíe una información, verifique de dónde viene esa fuente, si es una agencia como la CDC, si es una agencia de gobierno, si es una agencia del Departamento de Salud, que es una información que viene ya corroborada. Entonces, eso facilitaría la comunicación entre todos nosotros y limitaría la desinformación que puede causar, como han visto, un poco de incertidumbre en la población. Bueno, pues precisamente para eso es este programa, este Medical Tax Force Update y la oportunidad de tenerlo aquí para nosotros es de gran honra. Echen hacia adelante, de verdad que Puerto Rico se siente muy orgulloso de lo que están haciendo y un placer tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos. Gracias a ustedes, amigos. Gracias a ustedes. Pero la gente no sabe que estamos en toque de queda Y esto sí, que no es chiste Tienes que quedarte en casa como yo Sigue las instrucciones médicas y lávate las manos constantemente Recuerda que todas tus gestiones las puedes hacer por internet Además, para información llama al 787-999-6202 En serio, hazlo por tu familia, por tus amigos, por todos Cuida tu salud, protege a los tuyos La Organización Mundial de la Salud determinó que el coronavirus ya alcanzó el nivel de pandemia Una pandemia es cuando una enfermedad se extiende a nivel mundial por diferentes continentes A pesar de que había casos confirmados de coronavirus en muchos países del mundo La mayoría eran casos importados donde un viajero regresaba a su país de origen infectado por el virus Para declarar una pandemia se necesita transmisión comunitaria de persona a persona en varias regiones del mundo La pandemia implica que el coronavirus continúa diseminándose a más comunidades y países Por lo que debemos reforzar las medidas de prevención Es importante que usted utilice estrictamente todas las medidas de higiene Atención suscriptor de First Medical con FM y Health Telemedicina a tu alcance Tiene acceso a consultas virtuales de salud con sus médicos de familia Generalistas, internistas y pediatras Llame al 1-866-337-3338 para más información First Medical, la bandera de la salud de Puerto Rico Comprometidos con tu salud Estamos ante un escenario nuevo e incierto debido al coronavirus Hemos visto el éxito o el fracaso de países del mundo según han enfrentado la situación Es importante que Puerto Rico triunfe una vez más ante esta adversidad Le exhortamos a que permanezcan en sus hogares Está en nosotros detener una propagación No se expongan y expongan lo suyo, especialmente aquellos más vulnerables Mientras más medidas tomemos, más pronto saldremos de esto Mantengan la calma, estamos aquí y los mantendremos informados ¿Qué exactamente es la cuarentena? Es quedarte en casa durante 14 días en un cuarto aislado de tu familia Si diste positivo a la prueba o tienes síntomas como fiebre o tos, también debes aislarte No queremos que pagues las consecuencias de este virus con tu vida Toma tus medicamentos y usa mascarilla Cada vez que uses el baño, asegúrate de limpiarlo con desinfectante Hazlo por tu familia Por todos Si tienes preguntas, llama al 787-999-6202 Cuida tu salud, protege a los tuyos De regreso a este programa especial Medical Task Force Update Pasamos de inmediato con Luis Guardiola de Telemundo Muchas gracias David y gracias a WIPR por esta oportunidad de conversar con el equipo de trabajo médico designado por la gobernadora Hay un choque o aparente choque entre unas directrices del gobierno federal, particularmente de la DEA Y la nueva legislación que permite la telemedicina y la regula durante esta emergencia Específicamente lo que tiene que ver con las recetas para medicamentos controlados y los narcóticos Hay una oportunidad de hacer recetas electrónicos, hay unos requisitos en algunos casos de obtener una nueva receta Y hay un poco de confusión en cuanto a esta clasificación de medicamentos que muchos pacientes de otras condiciones que no son COVID-19 necesitan Para poder tener el mantenimiento de su condición y no desestabilizarse Lo que se hablaba aquí hace un par de días de tener control de la condición y evitar que se complique Pregunto, ¿es posible mediante una receta virtual electrónica obtener medicamentos controlados durante esta emergencia, doctores? Bueno, sabemos que los medicamentos controlados necesitamos una gran cantidad de información Tanto la receta original con los números particulares de controlados, tanto el estatal como el federal O sea, ¿qué receta original para medicamentos controlados? Eso ha sido así históricamente, las farmacias en Puerto Rico no permiten una receta virtual O llámese una receta a través de los medios de telecomunicación Definitivamente tenemos que ver esto en un contexto histórico totalmente distinto Y entonces una de las cosas, porque nos ha llegado esa pregunta Nos llegó también de Suboxone, que son medicamentos que se utilizan para la adicción metadona Así que esa discusión la vamos a llevar a la entidad pertinente Tanto a el Drug Enforcement Administration y a quien regula Nosotros tenemos un número de controlados en Puerto Rico para obtener una consulta legal Pero en este momento, secretario, en este momento, si yo necesito un medicamento controlado La DEA aparentemente ha flexibilizado las normas para permitir la receta electrónica En Puerto Rico, ¿la legislación impide que se utilice receta electrónica para el medicamento controlado? No debe, si el Drug Enforcement Administration ha generado la postura de que podemos liberarlo Definitivamente el Estado se va a ajustar a esa realidad Pero en este momento no está liberado No, no hemos tenido la oportunidad de ver eso Nos pasó también con el CDC, particularmente en el contexto de laboratorios Donde se reclamaba, estos laboratorios rapid test Son laboratorios de alta complejidad que necesitaba un tecnólogo médico Ahora el CDC liberó un poco estas regulaciones Incluyendo a farmacéuticos que pueden hacer la prueba Y una de las cosas que estamos discutiendo en este momento en el departamento Es en qué medida los médicos en la ausencia de un tecnólogo médico Si en el certificado CLIA la pueden hacer, como si fuese una de las pruebas que se compran en la farmacia Para otras situaciones Así que todo esto va cambiando y en la medida en que va cambiando Tenemos que discutirlo con las entidades pertinentes Para entonces tomar una postura y comunicarla a la población de forma responsable Eso aplica a los narcóticos, evidentemente Sí, definitivamente Entonces, usted es psiquiatra La preocupación sería en términos, por ejemplo, de pacientes de salud mental Que necesitan unos medicamentos clasificados, ¿verdad? Bajo esta nomenclatura Estamos en riesgo entonces de que cientos de pacientes de ese tipo de condición Se descompensen en este proceso ¿Cuándo entonces tendríamos una directriz firme que permita que tengan acceso a esos medicamentos? Hoy inmediatamente vamos a dilucidar esto Bien importante Te voy a poner ejemplos en salud mental Denso de acepina, ¿verdad? Ativan, clonopin Definitivamente, típicamente Las compañías de cuido coordinado para controlar estos medicamentos Y para controlar la mala utilización de estos medicamentos Típicamente regulan esto Una receta de 30 días Y sí se pueden dar repeticiones Pero una de las discusiones que vamos a tener hoy Es en qué medida se da un suplido para 90 días Conforme Y que también la farmacia reciba el reembolso De parte de la compañía de cuido coordinado Parece sencillo Parece tan simple como hacer una orden administrativa Pero tiene unos elementos Y hay varios stakeholders O varios participantes en este proceso Que todos tienen que ser consultados Para que esto realmente no se tome la decisión Que sea chocante en otro foro Así que así se está discutiendo Pero entonces el riesgo existe, secretario Perdón ¿El riesgo existe entonces? Definitivamente el riesgo existe De que en este momento no tengan acceso Una vez más llega la preocupación al país Y la vamos a atender inmediatamente Conforme a orden y ley No importa la saliedad de esto Definitivamente sabemos la urgencia que tenemos en el país No queremos cometer errores Vamos a usar el proceso existente Entre nosotros referencia jurídico puertorriqueño Y las regulaciones federales Nos sometemos a ellas de forma expérita Generamos una postura y la presentamos al país Oiga, hay una situación con los medicamentos Que se están utilizando en otros lugares Para experimentar un poco O para tratar de encontrar una terapia efectiva Contra el COVID-19 Esos medicamentos que se utilizan para otras condiciones Y que son medicamentos que están disponibles La información que yo tengo Es que se han distribuido Se han recetado indiscriminadamente Para familiares Para los propios médicos Para personas particulares Y que podríamos estar Ante un potencial de escasez De esos medicamentos Si se descubre por ejemplo Que el medicamento plaquenil Como se conoce generalmente Es una de las alternativas de tratamiento Entonces podríamos estar sin las cantidades suficientes A usted le ha llegado esa información ¿Qué se va a hacer? Eso lo manejamos la semana pasada Eso tan pronto llego lo manejamos Particularmente porque hay pacientes de lupus Y artritis reumatoidosa Que necesitan este medicamento Y en la medida en que la gente Quería acaparar todos los medicamentos Particularmente el plaquenil y la citromax Plaquenil particularmente Hicimos una orden administrativa Donde la farmacia tenía que recibir Un diagnóstico consistente Con artritis reumatoidosa o lupus Para dar ese medicamento Si se reconoce O sea se ha restringido Definitivamente Pero tengamos Pero ocurrió Si claro Tengamos conocimiento Que dentro del marco de referencia Del trabajo que ha hecho el Task Force En términos de las propuestas Para el manejo En los hospitales de Puerto Rico Si se utilizaron Lo que se llaman Clinical Pathways O instrucciones clínicas Ya estandarizadas Que existen Que está usando el mundo Y respectivamente De que tengan o no tengan la indicación Incluyendo hidroxicloroquina Con a citromax Para la utilización En pacientes positivos Y en ese caso El reclamo que hemos hecho A FEMA A través del Stock File Es que se nos incluya La distribución de hidroxicloroquina O plaquenil Y a citromax Para tener ese suplido Para la población Puerto Rico Pero hoy Hoy tenemos suficiente Hoy tenemos un suplido En Puerto Rico Suficiente No te puedo decir Difícil saberlo En la medida en que tengamos Tenemos Tenemos en Puerto Rico Tenemos suficiente El argumento siempre es Vamos a mantener Como dice el doctor Reyes Mantengamos esa curva baja Y vamos a tener suficiente Si esa curva se sale desproporcionalmente No hay suficiente medicamento No hay suficiente ventiladores No hay suficiente personal No hay suficiente cuarto de intensivo La realidad es otra Así que El mensaje debe ser Continuamente Y lo han dicho La gente Los científicos De la Universidad de Puerto Rico Bajo II Este doctor Reyes Y el otro grupo total La necesidad de distanciamiento físico-social Esas son las reglas básicas hoy Entiendo que tengo La decana de la escuela de farmacia Sobre ese particular Su impresión Sobre lo que ha ocurrido En términos de estos medicamentos Y el asunto del acceso a los mismos En caso de que Sean los medicamentos Correctos ¿Cuál medicamento específicamente Desea conocer? Hidroxicloroquina Por ejemplo El Tlaquenil El Citromax O el CPAC Que es la combinación Que se está tratando En algunos lugares Eso se ha recetado Y se ha liberalizado De una manera Que por lo que sé Mucha gente lo tiene ya En su casa Es un fenómeno Que ocurrió Obviamente Esta pandemia Nos cayó encima Bien rápido Y obviamente La comunidad médica Científica Tiene conocimiento De lo que se está utilizando En otros países Y por lo tanto Pues ocurrió un fenómeno De recetar estos medicamentos Para algunas personas Para tenerlos disponibles El Task Force Cuando entró En sus funciones Fue uno de los primeros Asuntos Que atendimos Con unas recomendaciones Para unas órdenes administrativas Del Departamento de Salud Y también una carta normativa De ACES Para limitar el uso De esos medicamentos Lo cual Esas comunicaciones Salieron ya Y esa es la acción correcta Perdón Esa es la acción correcta Si es la acción correcta Porque hay un paciente De lupus Y de artritis reumatoide Que necesitan estos medicamentos Para De forma crónica No para tratamientos cortos Como se usan Para el COVID Y además existe el peligro Por lo que entiendo De que Utilizados indiscriminadamente Sin atención médica Pueden ser peligrosos Claro Claro Tienen efectos adversos No son medicamentos inocuos Utilizados correctamente Pueden ser seguros Y efectivos Mal utilizados Pues pueden representar Un riesgo Pero el punto es Que Lo importante era Y salió una comunicación Para que se pudiera Garantizar Que los pacientes Que usan Estos medicamentos Antimalariales Que lo usan De forma crónica Lo tengan disponible Y también El Task Force Emitió una recomendación En términos De protocolos De tratamientos Para los pacientes Que así se estima Que lo requieran Tengo que añadir Que el FDA Tan reciente Como el 28 de marzo Que esto fue bien reciente Emitió una autorización De uso de emergencia Para cloroquina Y hidroxicloroquina Pero como mencionó El secretario Señor secretario Tiene que ser A través del National Stockpile Y entonces Le corresponde A los departamentos De salud De las jurisdicciones Hacer la petición De esos medicamentos Para que estén disponibles Para los pacientes Que así lo necesiten Muchas gracias doctora No me queda mucho tiempo En este segmento Pero no vamos a tener La oportunidad Me dijeron de hablar Luego Como ha sido la costumbre Durante estos Estos encuentros Y tengo que preguntarle Doctor Segundo Rodríguez Por las declaraciones De ayer De la gobernadora Sobre el proceso Para la contratación Con Apex De las 38 Por 38 millones de dólares Del millón de pruebas Hay una parte De ese proceso Que en específico Lo nombra usted Usted hizo declaraciones Al nuevo día Pero quisiera Que tuviera la oportunidad Para que el país Lo escuche ¿Cómo fue que se dio Ese contacto Con Juan Maldonado De Apex La persona que hizo La persona que hizo El contacto con usted Y por qué ¿Qué lo lleva a usted A mover esa conversación O ese contacto Más adelante Con el departamento De salud Y otras personas? Muchas gracias Luis Por permitirme La ocasión Para aclarar esto Una vez más Antes que nada Quiero aclarar La función del Task Force La función del Task Force Es hacer estudios Investigación Y planes Para poder Controlar La epidemia Del COVID En Puerto Rico Nosotros No somos compradores Nosotros solamente Nos dedicamos A las Asesorías En estos procesos Nosotros no atendemos Compradores Ni nos reunimos Con ellos Ni nada De esa índole Nosotros no tenemos Experiencia En contratar Con nadie Al igual que Ese mensaje Que yo recibí Del señor Juan Maldonado Yo tengo Innumerables mensajes De personas Ofreciéndose Para Comprar O ofrecer Sus equipos De máscara De ventiladores Usted no tiene idea No tan solamente Yo los recibo Los reciben Todos los miembros Del Task Force Y usted lo refirió A todos Bueno A todos los que he podido A todos los que he podido Los he referido Porque se ha planteado Que esta persona Le comenta a usted Y usted me dice Si es correcto o no Que Eduardo Tito Laureano Que fue una persona Relacionada con el gobierno Del doctor Pedro Rosselló Le había dado el número A él Para que lo contactara Sí Entonces Hay una implicación De que puede haber habido Un vínculo Del lado político De esa situación Eso fue así Ese fue el contacto Que él hizo Con la representación Que él hizo Sí O sea Yo no conozco A este señor Sí conozco A Eduardo Laureano Y el mensaje Pues es para Que tenga la cortesía Al igual que lo he hecho Con todo el mundo Y al igual que lo han hecho Todos los miembros De nuestro equipo Cada vez que llegan Estos mensajes Ahora afortunadamente Hay un sistema Que se refieren Todos automáticamente A un número A un website Pero nosotros O sea Ya eso no es así Ya ustedes no están recibiendo No O sea Cuando empezó todo esto El protocolo siempre ha sido Es referirlo todo A compras Pero eso Pero ya no Ya ese contacto Ya ese contacto No se está dando No le envían ya No Bueno Ya con esto que ha pasado Ya uno ni siquiera Abre los mensajes Pero este Esto se ha sacado Se ha sacado de contexto Al igual Este señor Yo no lo conozco Da la mala suerte De que llega Y pues Es el de la compra Pero este Yo quiero que quede bien claro aquí Yo no sé quién es ese señor Al igual que recibí el mensaje de él Ha recibido un montón de cosas Y esto no va a impedir Para que yo siga aquí Trabajando por el pueblo de Puerto Rico Con honestidad Y con el deseo De ayudarlos a todos O sea que usted se quede en el Task Force Y seguimos en el Task Force Echando para adelante Ni nada Ni nadie De esos comentarios Malintencionados Va a A impedir Que sigamos dando el trabajo Y la milla extra Para el pueblo de Puerto Rico Gracias por responder doctor Si pudiera quedarse Luego de esto Aunque sea cinco minutos Para dialogar un poco más Si no Yo sé que los compañeros Alguna otra pregunta Van a hacer sobre el asunto Así que Regresamos con David Adelante Gracias Luis Vamos a una pausa Pero antes les exhortamos A no bajar la guardia Con la medida de higiene adecuada Como el constante lavado de manos Vamos a pasar Con Diana Y a regreso Ponemos en perspectiva El rol del Task Force Médico Nombrado por la gobernadora Wanda Vásquez Para manejar la pandemia En Puerto Rico Versus las funciones Que realiza el Departamento De Salud Como agencia Regresamos El coronavirus Son varios Y debemos protegernos todos Fiebre Tos seca Si ese es tu caso Aíslate en un cuarto de tu casa Para que no contagies A tus familiares Si por el contrario Tu salud respiratoria Está comprometida Entonces Llama O acude A un profesional de la salud Para que te haga la prueba Hazlo por ti Por tu familia Por tus amigos Hazlo por todos Cuida tu salud Protege a los tuyos Los centros de control De enfermedades Recomiendan evitar Viajar a las zonas En donde se ha propagado El nuevo coronavirus Pero si tiene programado Un viaje Que no puede cancelar Estas son las recomendaciones Para prevenir Un posible contagio Evite el contacto directo Con otras personas Mantenga una distancia De al menos Tres pies Con personas Que tosan O estornuden Lávese las manos A menudo Con agua y jabón Durante al menos Veinte segundos O utilizando Un desinfectante Para manos Que contenga Al menos Un sesenta por ciento De alcohol No comparta Pertenencias personales Evite comer Productos de origen animal Poco cocidos O crudos Para más información Mantengas en contacto Con Noticias 360 Y doble VBR A través de las redes sociales En Facebook Twitter Instagram Y YouTube Infórmese Edúquese Y evite el contagio Atención Suscriptor de First Medical Con FM Y Health Telemedicina A tu alcance Tiene acceso a consultas virtuales De salud Con sus médicos De familia Generalistas Internistas Y pediatras Llame Al 1-866-337-3338 Para más información First Medical La bandera de la salud De Puerto Rico Comprometidos con tu salud Pero la gente no sabe que estamos en toque de queda Y esto sí Que no es chiste Tienes que quedarte en casa como yo Sigue las instrucciones médicas Y lávate las manos constantemente Recuerda que todas tus gestiones las puedes hacer por internet Además para información llama al 787-999-6202 En serio, hazlo por tu familia, por tus amigos, por todos Cuida tu salud, protege a los tuyos Estamos ante un escenario nuevo e incierto debido al coronavirus Hemos visto el éxito o el fracaso de países del mundo según han enfrentado la situación Es importante que Puerto Rico triunfe una vez más ante esta adversidad Le exhortamos a que permanezcan en sus hogares Está en nosotros de tener una propagación No se expongan y expongan lo suyo, especialmente aquellos más vulnerables Mientras más medidas tomemos, más pronto saldremos de esto Mantengan la calma, estamos aquí y los mantendremos informados Está usted de regreso a este esfuerzo en conjunto de orientación ante la amenaza del COVID-19 Vamos a pasar con la compañera Dianeris Calderón de Mega TV Dianeris Muy buenos días y gracias a WIPR por la invitación En primer lugar, ¿cuánto peso o hasta dónde pueden llegar las recomendaciones del Task Force Cuando ustedes tienen un consenso sobre una instrucción que debe ser acogida por el país Para minimizar el impacto del COVID-19? Por ejemplo, si ustedes realizan una recomendación de extender el toque de queda Y alguien se opone en el Departamento de Salud o en el propio gobierno central ¿Cuánto peso tienen las recomendaciones del Task Force? Bueno, lo que nosotros esperaríamos es que nuestras recomendaciones tengan todo el peso que puedan tener Tanto a los oficiales del gobierno que están a cargo de la implementación como de la sociedad Porque todos tenemos una responsabilidad individual El Task Force hace recomendaciones Si lo vemos de una manera más global en tres áreas importantes Nuestro primer propósito Hacer recomendaciones para detener y disminuir la transmisión del virus Y identificar los contagios de manera rápida Proveer recomendaciones Todo basado en evidencia Sobre los tratamientos Y cómo cuidar ya al paciente que está enfermo Y también minimizar el impacto que esta pandemia puede tener Tanto a nivel de los sistemas de salud De la sociedad Y de los sistemas comunitarios Por ejemplo Nosotros damos recomendaciones abarcadoras en todas esas áreas Y todas, verdad, están dadas Se componen diferentes comités dentro del Task Force Con los expertos en cada área Ahora mismo, por ejemplo Uno de nuestros roles es el rol de las proyecciones ¿Quién eso puede hablar el doctor Reyes? Sí, yo voy a aprovechar Si pueden ponerme una gráfica, por favor Y el propósito de nosotros Como Task Force Principalmente es informar a la prensa Para que ustedes tengan, verdad, claro De hacia dónde vamos Y de informar a nuestro público, verdad Y parte del propósito es informar y educar Pues lo que queremos es llevar un mensaje Cualquier cosa que yo O el Task Force les presente Ha sido bien pensada Ha sido con la mejor intención, verdad Y tratando de utilizar la data que tenemos disponible Muchas de estas cosas Por ejemplo, este gráfico que tenemos aquí Quiero que tengamos un momentito para verlo con detenimiento Esta curva que estamos viendo Es la cantidad de casos acumulados Día tras día Desde que comenzamos a reportarlo a principios de marzo Hasta el día de hoy Que tenemos 683 personas confirmadas, verdad Como les he dicho siempre Eso es lo que estamos viendo a la entrada de las pruebas Tenemos pocas pruebas Lo sabemos Queremos aumentar nuestras pruebas Se sabe ya científicamente que las pruebas son fundamentales Al momento no las tenemos Esperamos tenerlas pronto Imagínense en el momento que yo me paro a hablar con ustedes Y desaparece esa gráfica ¿Qué ustedes piensan? Que todo sale de la manga, verdad Así que estamos poniendo Esto que tenemos aquí es lo que tenemos Definitivamente tenemos modelos más robustos para hacerlo El Departamento de Biostadística y Epidemiología Liderado por el doctor Eric Suárez Que es un biostadístico, un senior de muchos años Está haciendo reuniones Durante toda esta semana y la próxima Con matemáticos y biostadísticos Del Departamento de Matemáticas de Río Piedra De Mayagüez Y de la Escuela de Medicina de Ponce Estamos uniendo un grupo de cerebros Que nos van a ayudar a hacer modelos más robustos Modelos que incorporan más variables ¿Y cómo? Con la data que el doctor Capó nos va a estar proveyendo Pero ahora es que estamos pudiendo tener muchos datos Porque el sistema está corriendo Salud está trabajando con eso Salud está implementando Nosotros estamos ayudando a Salud Interpretar mucho de lo que ocurre Este gráfico que parece muy sencillo Y lo tenemos ahí, ¿verdad? Para que informemos a nuestra población Y también para que Para las críticas, ¿verdad? Porque yo soy principalmente un profesor Y un científico Así que expongo mis datos Y vengan las críticas para bregar con eso Pero tenemos datos para presentar No nos presentamos en un blog o en las redes Para decir cosas sin datos Precisamente sobre eso Se recomendó realizar un dashboard Que todavía la gente no lo ha visto El doctor Lorenzo González está bregando con eso Con el doctor Capó Y lo más seguro le va a poder hablar de eso Porque ya está casi por salir Pero los dashboards Y qué buena esa pregunta Los dashboards no salen de la nada No salen de los palos Los datos No es una guanaba No es un mango ¿Verdad? Es data que sale de infinidad de nódulos Hospitales, aeropuertos Muertes, intensivos Todo eso El doctor Capó Y el doctor Lorenzo González Están tratando de integrarlo Para que el dashboard Tenga esa información Llevamos días tratando Queremos llevar esa información a ustedes Precisamente sobre esa información A mí me gustaría, ¿verdad? Dirigirme al secretario Del departamento de salud Para saber Te puedo terminar de explicar Y perdona Porque quiero que es importante Y el doctor te va a decir del dashboard ¿Qué tenemos aquí? Los datos van diciéndonos Que vamos subiendo Gente ¿Por qué les digo Que lo estamos haciendo bien? Miren El crecimiento diario En esta etapa de la curva 27% Miren el crecimiento diario A esta etapa de la curva 11% Los caveats En esa área Todavía faltan pruebas de recibir Todos lo sabemos, ¿verdad? Resultados Y estamos haciendo pocas pruebas ¿Verdad? Pero con los datos que tenemos Y viéndolo de una manera Bien científica Esto es lo que estamos viendo Está bajando la curva Tenemos que esperar a ver Si eso continúa O si eso aumenta Cuando recibamos más datos Este sería nuestro peor escenario ¿Verdad? Duplicación a un día Este sería nuestro mejor escenario Duplicación a 14 días Estamos duplicando En un crecimiento De 27 a 11% ¿Con qué? Con una duplicación Cada tres días Hemos mejorado Pero no estamos bien Del todo todavía Sí Sí Esos son datos Bien importantes Y gracias por esa información Ahora quisiera dirigirme Al secretario El Departamento de Salud Lorenzo González Para conocer quién es la persona O la compañía encargada De recopilar De tabular De presentar Y actualizar esos datos Porque hace unas semanas El martes Si no me equivoco Usted comentó Que en las próximas horas Íbamos a ver un dashboard Eso no se ha realizado ¿Qué establece ese contrato? Porque se ha incumplido A la hora de presentar El dashboard El dashboard es del Departamento de Salud La División de Bioseguridad Es un dashboard Que existe históricamente Inclusive existe desde el Posiblemente 2009-2010 Cuando teníamos la situación De influenza y dengue El argumento no es la plataforma El argumento siempre ha sido La información interesante Si ustedes entran hoy A COVID-19 Dashboard Para Puerto Rico Y para el mundo Van a ver todo el mundo Cubierto en un dashboard Y tocan a Puerto Rico Y se van a sorprender Que la data que existe ahí La presenta el Departamento de Salud De Puerto Rico Afortunadamente esa data Existe ahí Y ha existido ahí Desde que ese dashboard Se presentó para todo el mundo Interesante Nosotros en Puerto Rico Estamos mucho más ávidos De información Y hemos reconocido La necesidad de Categóricamente establecer Las variables que se quieren En la población de Puerto Rico Para que no haya duda Interesante ayer Cuando empezábamos a pensar Que teníamos ya Todo listo Para poner el dashboard El CDC se adjudica De que los pacientes Que mueren Y que en el certificado De defunción Se establece Muertes relacionadas a COVID Que tienen que ser Cuantificados en el número Absoluto de muertes Y respectivamente Que tengamos una prueba Positiva o no positiva Para COVID En ese individuo Cambió las reglas de juego Ayer teníamos 24 Hoy tenemos 33 personas muertas Incluyendo 7 personas Relacionadas a De defunciones Relacionadas a COVID Que no tienen Prueba adjudicada Así que para que el pueblo Entienda que esto No es una situación Estática Que se está evaluando Todos los días Pero el dashboard existe Desde el primer día Que yo llegué aquí Desafortunadamente No se ha presentado Para garantizar Que todas las variables Son claras Y definidas Hoy Antes de las 3 de la tarde Van a tener el dashboard Ese es mi compromiso Le voy a dar el link Hoy antes de que me vaya de aquí Le doy el link Para que puedan abrir el dashboard Y así baje la ansiedad Una cosa importante Hay tanta ansiedad En este país Y queremos Generar más ansiedad Con esta dinámica De todos los días De cuestionar fechas Cuando la realidad es Tenemos situaciones limitadas Tenemos información limitada Hay científicos Que ponen su vida Sus credenciales Su reputación Para proveer beneficio A este país Hay personas Que están en esto Porque creemos En lo que se está haciendo Y la gente Sigue enfocada En cosas que son estériles En este proceso Pregúntale al departamento de salud Todos los días Se le ha dado la información A este país Todos los días A través de una Escrito Ahora se le va a presentar En un dashboard Hoy antes de las 3 Van a tener el link Yo espero Que esto subsane Toda esta dinámica Y que realmente Nos enfoquemos En lo importante Que es mantener La distancia física Reconocer cuando una persona Se infecta Mantener distancia Y comunicar De forma eficiente Lo que se está haciendo Por un país Para el beneficio De la sociedad Secretario En ese dashboard Se van a colocar La cantidad de ventiladores Por día Que son necesarios Intensivos Ventiladores Disponibles Ventiladores Utilizados Camas de intensivos Reales Camas de intensivos Utilizadas Muertes Muertes por suicidio Tienen los positivos Los negativos Tienen gráficas Municipales Tienen las distintas Regiones de Puerto Rico Las 8 regiones Y los casos por municipio Definitivamente Toda la información Que se ha pedido Y que conste Se modificará En la medida En que otra información A través del grupo De epidemiología El doctor Capó Se presuma como No se presuma Se identifique Como información necesaria Para que el país Pueda estar mejor informado De forma neutral Científica Para que tomen Decisiones correctas Y sepamos Dónde estamos parados En este país El doctor Capó Quería mencionar algo Sí Ya con lo que trae El doctor Sencillamente Es añadir Porque es Totalmente Estamos alineados De que el dashboard Cuando decimos Que está live Es porque Es un ente vivo En el sentido De que Es un ente Que está transformándose Es la respuesta Del departamento A la situación Del país Para que el país Vea de forma transparente Lo mismo Que estamos viendo acá Y de una forma agregada Sin identificar Que fulanito Que es mi vecino Y todo el mundo Sepa la situación De fulanito Porque a lo mejor Fulanito no quiere Que el vecindario Sepa la situación De él Pues sepa exactamente Lo que está pasando Y que tenga que tomar decisiones Tenga la misma información Que a nosotros Así que En la medida En que recibimos feedback El dashboard Va a ser algo Que va a irse Modificando El tipo de variable Según el feedback Que recibamos del país Así que vamos a lanzar Esta primera versión Pero sabiendo Y estando conscientes De que según Cada uno de ustedes Entienda Que añade más valor Sustituir esta variable Por otra Pues tenemos Oído en tierra Tenemos a los alcaldes Pendientes A que nos den ese feedback Usted comuníquese Comuníquese con su alcaldía Y recibimos entonces La información A través de la academia También constantemente Vamos a estar Actualizándolo En términos de tener Exactamente Lo que necesitamos Para en el momento Crítico que estamos Poder tomar decisiones Posiblemente De aquí a una semana Las variables Sean un poquito distintas Porque entonces En ese momento Necesitamos ver Otros aspectos Que son los que vamos A estar presentando Según Esto va a ser Una conversación Con el pueblo El dashboard Es la comunicación Directa de salud Con el pueblo Es lo que queremos Ya nos queda Poco tiempo Pero Como estamos discutiendo Sobre las recomendaciones Que usted ha realizado Y hasta donde llegan Sus recomendaciones Y las funciones Del departamento De salud Yo quisiera preguntarles Sobre este asunto Que ha generado Con la empresa Apex General Contractors El Task Force Médico nunca Ha intervenido En la recomendación De un suplidor Para adquirir Equipo médico Mira El Task Force Está Para estar aquí Está aquí Para comunicarle Al pueblo Estas medidas De cómo Controlar Esta pandemia De informar Al pueblo De asesorar A las personas Que toman Las decisiones Pero nunca Se ha recomendado Palabras del secretario De salud Ya está bien En ese caso Que usted permanezca En su casa Esa es la manera Pasamos con luz Y ante toda esta situación Cómo ha sido El comportamiento Del pueblo Qué es esto Del estrés Postraumático De eso Estaremos conversando En breve Es la cuarentena Es quedarte en casa Durante 14 días En un cuarto Aislado de tu familia Si diste positivo A la prueba O tienes síntomas Como fiebre o tos También debes aislarte No queremos que pagues Las consecuencias De este virus Con tu vida Toma tus medicamentos Y usa mascarilla Cada vez que uses el baño Asegúrate de limpiarlo Con desinfectante Hazlo por tu familia Por todos Si tienes preguntas Llama al 787-999-6202 Cuida tu salud Protege a los tuyos Estamos ante un escenario Nuevo e incierto Debido al coronavirus Hemos visto el éxito O el fracaso De países del mundo Según han enfrentado La situación Es importante Que Puerto Rico Triunfe una vez más Ante esta adversidad Le exhortamos A que permanezcan En sus hogares Está en nosotros De tener una propagación No se expongan Y expongan Lo suyo Especialmente Aquello más vulnerable Mientras más medidas Tomemos Más pronto Saldremos de esto Mantengan la calma Estamos aquí Y los mantendremos informados Atención 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 Suscriptor de First Medical Con FM E-Health Telemedicina A tu alcance Tiene acceso A consultas virtuales De salud Con sus médicos De familia Generalistas Internistas Y pediatras Llame al 1-866-337-3338 Para más información First Medical La bandera de la salud De Puerto Rico Comprometidos Con tu salud Si ha viajado al extranjero Estas son algunas De las recomendaciones Que debe seguir Una vez regrese al país Debe monitorear Su salud Durante 14 días Si al cabo De este periodo Empieza a tener Fiebre Tos Y sensación De falta de aire Busque ayuda médica Llame con anticipación Antes de ir Al consultorio De un médico O a la sala De emergencias Mientras Procure No acercarse mucho A otras personas Para no contagiarlas Cuéntele al médico Sobre su viaje reciente Y sus síntomas Cúbrase la boca Y la nariz Con un pañuelo desechable O con la manga Al toser O estornudar Lávese las manos Con frecuencia Con agua y jabón Durante al menos 20 segundos O utilizando Un desinfectante Para manos A base de alcohol Que contenga Al menos 60% De alcohol Para más información Manténgase en contacto Con Noticias 360 Y WIPR A través de las redes sociales En Facebook Twitter Instagram Y Youtube Infórmese Edúquese Y evite el contagio Los síntomas Del coronavirus Son varios Y debemos Protegernos Todos Fiebre Tos seca Si ese es tu caso Aíslate En un cuarto De tu casa Para que no contagies A tus familiares Si por el contrario Tu salud respiratoria Está comprometida Entonces Llama O acude A un profesional De la salud Para que te haga La prueba Hazlo por ti Por tu familia Por tus amigos Hazlo por todos Cuida tu salud Protege a los tuyos Amigos televidentes Continuamos con más Del Medical Task Force Update Para llevar La debida orientación A la población Sobre el COVID-19 Pasamos ahora Con la compañera De Guapa Televisión Luna Reyda Vélez Muchísimas gracias David Y muy buenos días Antes que todo Me gustaría dirigirme A la doctora Karen Martínez Que es psiquiatra Aunque sé que el secretario De salud Es su expertiz Médico Pero cómo podemos Evaluar Al día de hoy El comportamiento De los puertorriqueños Ante esta emergencia Ha sido un comportamiento Siguiendo las reglas En el juego Ha sido un comportamiento Un poco Desorientado ¿Cómo lo calificaríamos? Pues yo creo que Es bien importante Que veamos el comportamiento De cómo hemos respondido A esta emergencia Desde el contexto De que en Puerto Rico Una emergencia Típicamente es un huracán O una inundación Eso es lo que nosotros Estamos acostumbrados A que cuando alguien Nos dice que hay Un estado de emergencia Eso es lo que está ocurriendo Más nosotros No podemos quitar De que tenemos La experiencia Del huracán María Donde aquí muchas personas Pasaron por necesidad Por escasez Por hambre Por enfermedad Y por necesidad Y esas heridas Del huracán María Ese que ahorita Mencionaron El estrés postraumático Y cuando hablamos De trastorno De estrés postraumático Quizás es la manifestación Más severa Después de eventos traumáticos Como lo que estamos viviendo Pero realmente El trauma Puede manifestarse De muchas maneras Se puede manifestar Con estrés postraumático Con ansiedad Pero también con depresión Con conductas impulsivas Como la conducta violenta Se puede A veces Afecta Nuestra toma De decisiones Y entonces Lo que estamos viendo Ahora mismo Es que en vez Del pueblo puertorriqueño Enfocarnos En que esto es una crisis Donde La probabilidad De morir Y de infectarnos Está ahí Nos estamos enfocando En tener Lo que necesitamos Y por eso Vemos mucha gente Saliendo al supermercado Tratando de abastecerse Preocupado Porque no van a tener Suficientes alimentos Pero realmente Eso no es lo que está ocurriendo Y estamos buscando maneras De cómo llevamos Ese mensaje De que aquí Los barcos Siguen llegando Los supermercados Van a poder abrir Esto va a ocurrir Lo que necesitamos Un comportamiento De mantenernos En nuestras casas Y me gustaría Que el doctor Reyes Quizás hablar un poquito Más acerca De lo que pensamos Que va a ir ocurriendo Porque yo creo Que eso nos ayuda A entender Cómo debemos Cambiar este comportamiento Antes de pasar Al doctor Reyes Tenía varias preguntas Para usted como psiquiatra Que mencionó A María Pero también tenemos Que recordar Que a principios de año Puerto Rico Sufrió sobre todo El área suroeste De unos temblores Que también fueron sentidos En toda la isla O sea María dejó Unas cicatrices Muy profundas Pero también Los temblores Y ahora encima Tenemos verdad Al COVID-19 Usted menciona Depresión Usted menciona Ansiedad Y lamentablemente Quedarnos en casa Implica que nuestros hijos Van a comer más Van a querer hacer Más cosas Y muchas veces Pues ante El cierre Quizás de varios días De no tener Esa accesibilidad Pues quizás El comportamiento Es de salir a buscar Antes de que Lleguen esos días De cierre O sea quizás Ha sido eso Cuando hablamos De esa ansiedad Y de esa depresión Ustedes los psiquiatras Los psicólogos clínicos ¿Cómo han estado viendo? ¿Ha habido un incremento De un doble De un triple De cuatro veces Lo que teníamos En el pasado? Sí Pues bien importante Luz No solamente Que han cambiado Algunos patrones Como lo que tú traes ¿Verdad? De los niños Sino de que Tenemos que estar conscientes De que aquí en Puerto Rico Hay personas Que no tienen Suficiente dinero Para hacer una compra De dos semanas Aquí hay personas Que viven día a día Económicamente Y más todavía Con que Hay personas Que no están Generando ingresos Y eso Hay que tomarlo En consideración Y entendemos ¿Verdad? Todas esas variables Que están entrando En juego Para estas decisiones Así que Cuando se están tomando El punto ¿Verdad? De tener una psiquiatra En el task force Es poder trabajar Con los infectólogos Que nos están diciendo Todo el mundo Debe estar en la casa Y buscar esas maneras Por ejemplo Nosotros sabemos Que es importante Que las personas Estén al aire libre Que las personas Pues tengan acceso A hacer ejercicio ¿Verdad? Sobre todo Los niños Que están en la casa Si ustedes tienen Niños pequeños En la casa Pues cómo Podemos Llegar a un balance Entre que puedan Tener acceso A todas estas cosas Que sabemos Que necesitan tener Versus El asegurarnos De que las personas Se protejan De infectarse Así que Todas esas son Las conversaciones Que estamos continuamente ¿Verdad? Teniendo en el task force ¿Qué podemos ver Con a nivel De consecuencias De salud mental? Pues como hablamos ¿Verdad? La depresión La ansiedad Y intentos suicidios Y suicidios completados Que sé que ¿Verdad? Que el departamento De salud y AMSCA Están trabajando Arduamente ¿Verdad? En campañas Para prevenir eso La comunidad De psiquiatras Psicólogos Trabajadores sociales Y todo el equipo Que estamos envuelto En salud mental Está listo Para ofrecer servicios Casi todos Nos hemos movido A servicios A través de telesalud Para entonces Poder ofrecerlo Y entonces Tenemos la línea Paz de AMSCA Que a través De todos estos días Todos los días Ha mostrado Un aumento Entre 300 A 400 llamadas O sea que ha sido Como igual que ha sido El crecimiento exponencial Del virus Hemos visto Un crecimiento exponencial En las llamadas ¿Verdad? A la línea Paz Y la línea Paz Tiene la capacidad De atender Todas esas llamadas Y tiene el apoyo De la comunidad De profesionales De salud mental Que si llega un momento Que AMSCA Necesita que los Profesionales De salud mental Estemos contestando Estas llamadas Porque no dan abasto Nosotros vamos a estar ahí Para contestar Esas llamadas Le agradezco A la doctora Martínez El cambio no solo Ha sido de 360 grados No solo en el aspecto emocional Sino también en el económico Pero el doctor Juan Carlos Reyes Quería añadir algo Dígame Si, rapidito Si puede ponerme Una gráfica Que tenemos aquí Y es que Parte de lo que queremos hacer Además de educar Y orientar Es tratar de bajar Esas ansiedades ¿Verdad? Porque yo también Tengo hijos Tengo familia Y sabemos que Cuando uno ve una gráfica Que va subiendo Crea mucha ansiedad Si pueden ponerme La próxima gráfica Por favor No Es la gráfica Que tiene Que tiene como una curvita Así Que es la que está En una curva Una curva exponencial ¿Sí? ¿No? Pero de todas maneras O sea ¿Qué implicaba la curva? ¿Qué quería decir a través de la curva? La curva que queríamos mostrarle Es una curva Que está proyectando Hacia dónde va la epidemia ¿Verdad? A base de los datos que tenemos Con las limitaciones que tenemos ¿Verdad? Pocas pruebas Pero Ahí está Sí Está rapidito aquí Lo que dice es ¿Cómo va la cantidad de pruebas Per cápita? ¿Verdad? La cantidad de pruebas Como país Estamos bien bajitos En comparación Miren United Kingdom Estados Unidos Corea del Sur ¿Verdad? ¿Cómo compara? Tienen Irán así Cerquita de nosotros Eso lo que está diciendo Es que Tenemos bien pocas pruebas En comparación Con otros lugares del mundo Pero vamos en aumento Queremos que eso Aumente significativamente Para que Podamos mirar El cuadro De nuestro país Ahora La próxima gráfica La próxima por favor Esta es la gráfica Que nos dice Este es un modelo No lineal Hasta aquí Tienen los casos Que son Los casos Reales de nosotros Confirmados ¿Verdad? Y ya después De esta línea Que está vertical roja Son los casos Que se están proyectando Esto es una proyección Utilizando un modelo logístico ¿Y qué es lo que estamos viendo? A partir de hoy Hacia mayo 8 Un mes de diferencia ¿Verdad? Es que vamos a ver Si nos seguimos comportando Como hasta ahora Y ese es el mensaje De esperanza Que quiero dar ¿Verdad? Si nos seguimos comportando Como hasta ahora Esta curva Va a empezar A ser Miren En vez de hacer Esa línea recta Como en un modelo lineal O en un modelo logístico También que empiece A ir más arriba La curva Miren cómo va Tendríamos Aquí unos 700 casos Unos 900 casos Unos 1000 casos Y estaríamos en mayo 8 En unos 1146 casos Esa es la proyección Si se fijan Ya empezando a tener Una curvatura Eso No lo puede cambiar En gran medida Ni las pruebas Ni el gobierno Lo puede cambiar Nosotros En nuestras casas Aquí Se supone Que en esas Mil y pico De personas Hayan Más de Más de 10.000 personas Que estén Infectadas en la calle Sin síntomas Con síntomas leves Y como les he dicho Desde el primer día Esas personas Que tienen síntomas leves Tienen la capacidad De infectar A muchas personas Así que Si aquí Nosotros tenemos Que estamos Guardando una cuarentena Que en ese momento Puede ser más liviana En la medida En que nosotros Vayamos mejorando ¿Verdad? Nosotros vamos A ir ganando la batalla Si en este camino Que vamos bien Empezamos a salir Desmedidamente A los supermercados Seguimos compartiendo En las casas Seguimos Teniendo una cuarentena Que estamos creyendo Que está funcionando Esta curva Va a empezar A subir de nuevo De hecho Cuando termine la cuarentena Tenemos que pensar Cómo continuamos Nuestra actividad económica Y cómo comenzamos De nuevo ¿Verdad? Pero sin hacer Actividades masivas Sin un sinnúmero de cosas Que son importantes Para que no vuelva A resurgir la curva Gracias al doctor Reyes Antes de yo finalizar Como sé que Tanto el doctor Capó El doctor González Como Rodríguez Quilinchini Se tienen que ir Quilinchini Con todo el respeto ¿Verdad? Algún Algo adicional Que quiera añadir A lo que se ha hablado Desde el día Días pasados Y a lo que salió A relucir ayer Con Apex Pues Sí Otra vez más Y yo espero Que nos podamos Enfocar en las cosas Académicas Para ayudar Al pueblo De Puerto Rico Para que conozcan Y estén informados Y la misma pregunta Que le hice A la señora Que estaba ahorita Si tú recibes Un mensaje En tu teléfono Que puede salvar Vidas ¿Tú te quedas callada O lo compartes Hacia adelante? Esa es la pregunta Que tú te tienes Que hacer Todos nosotros Hemos recibido Mensajes De personas Que están ofreciendo Servicios Yo entiendo Que quizás Lo hacen En la gran mayoría Con buena voluntad Yo no tengo Un screening En el teléfono Que me dice Este es pillo Este no lo es Este sí Este no Yo no tengo Eso Mi interés Es ayudar A controlar La epidemia Del COVID-19 Tito Laureano En alguna manera Es su amigo O es su conocido ¿Quién? El señor Eduardo Laureano Tito Laureano Bueno, sí Laureano es mi Conocido O sea, es una persona Y usted confía En el señor Laureano No se trata De que confíe O no Es que si te envían Un mensaje Que tú consideras Que puede salvar vidas Tú lo pasas Y lo compartes Las personas Que se encargan De recibir Ese mensaje Que son las personas Que están encargadas En el proceso Ordenado Que explicó La gobernadora ayer Son las personas Que toman la decisión De decir Este sí Este no Este sí Este no Eso está Fuera De los controles Y de las funciones De este Task Force Las funciones De este Task Force Es Informar Recomendar Venir aquí Y hacer estas recomendaciones Para que el pueblo De Puerto Rico Se sienta informado Que se sienta Que podamos proveer Un poco de tranquilidad Este Por medio de esta información Científica Académica Y nosotros lo que hacemos Es asesorar Nosotros no somos Agentes de compra Nosotros no entrevistamos A nadie Y yo quisiera Que de una vez y por todas Y te agradezco La oportunidad De clarificar esto Podamos pasar la página Y que nos dejen trabajar Y que nos dejen hacer Nuestro trabajo Porque es la reputación De todos los que estamos Aquí académicos Sacrificándonos 14 horas al día Para ayudar Al señor secretario A la señora gobernadora Y mantenerlos informados Y que Por un detalle Que es importante Porque es un detalle De transparencia O de clarificación Pues se vaya A opacar Toda esta Esta gran labor Que está haciendo El Task Force De Puerto Rico Y me gustaría Que quedara Más que claro Ya este tema Y que se acabe Ya con la Semana Santa Para que nos den La oportunidad De seguir Silviéndole al pueblo De Puerto Rico Muchísimas gracias Gracias Luz Hubiese que preguntarle Al señor secretario Que ha pasado Con el protocolo De los viajeros Pero nada En algún momento Podremos hablar Sobre el particular Los dejo ahora Con David Reyes Gracias Luz Volvemos en breve Para la parte final De este programa De orientación Sobre el COVID-19 Recuerde Que las puertas De entrada A este virus Son boca Nariz Y ojo Por lo que Debe cubrirla Si tiene que salir En una emergencia Jeremy David precisamente Sobre las medidas De prevención Se ha hablado Desde el día cero Que deben estar Siendo tomadas No solamente Por los ciudadanos Sino también Por el personal médico Y en los hospitales Sin embargo Continuamos recibiendo Denuncias de empleados Que alegan Que sus patronos No le proveen Ese equipo Para su protección En los hospitales Le preguntamos Precisamente Al secretario de salud Y los miembros Del task force Sobre la importancia De estas medidas Estamos ante un escenario Nuevo e incierto Debido al coronavirus Hemos visto el éxito O el fracaso De países del mundo Según han enfrentado La situación Es importante Que Puerto Rico Triunfe una vez más Ante esta adversidad Le exhortamos A que permanezcan En sus hogares Está en nosotros Detener una propagación No se expongan Ni expongan Lo suyo Especialmente Aquellos más vulnerables Mientras más medidas Tomemos Más pronto Saldremos de esto Mantengan la calma Estamos aquí Y los mantendremos Informados ¿A dónde vas? Pero la gente No sabe Que estamos En toque de queda Y esto sí Que no es chiste Tienes que quedarte En casa Como yo Sigue las instrucciones Médicas Y lávate las manos Constantemente Recuerda que todas Tus gestiones Las puedes hacer Por internet Además Para información Llama al 787-999-6202 En serio Hazlo por tu familia Por tus amigos Por todos Cuida tu salud Protege a los tuyos Al momento No contamos Con vacuna O con tratamiento De fármacos Aprobados Para los pacientes Con COVID-19 La prevención De contagio Es el aspecto Más importante Para evitar casos En nuestra comunidad Recuerden Lavarse las manos Frecuentemente Ya sea Con productos A base de alcohol O con agua Y jabón Cubrirse la boca Y la nariz Al toser O estornudar Con un pañuelo facial O con el antecodo Mantener de 3 a 6 pies De distancia De personas con síntomas Evitar el saludo Con la mano O contacto físico Evitar tocarse la cara Evitar asistir A lugares públicos Donde haya probabilidad De hacinamiento Usar equipo protectivo Como guantes O mascarillas Si está a riesgo De exposición Establecer medidas De prevención Es responsabilidad De todos Recuerden Lavarse las manos Frecuentemente Ya sea Con productos A base de alcohol O con agua Y jabón Cubrirse la boca Y la nariz Al toser O estornudar Con un pañuelo facial O con el antecodo Mantener de 3 a 6 pies De distancia De personas con síntomas Evitar el saludo Con la mano O contacto físico Evitar tocarse la cara Evitar asistir A lugares públicos Donde haya probabilidad De hacinamiento Usar equipo protectivo Como guantes O mascarillas Si está a riesgo De exposición Establecer medidas De prevención Es responsabilidad De todos Y en ella Está la clave Para una comunidad Sana Libre De COVID-19 Si usted desarrolla Síntomas respiratorios Comuníquese Con el 787-999-6202 Gran parte De la solución Está en nuestras manos Y bien amigos De regreso En esta ocasión A la parte final De este programa especial Medical Task Force Update Pasamos con el compañero Jeremy Ortiz De Univision Jeremy Gracias David Y gracias una vez más A WPR Por esta oportunidad Buenos días Y saludos A todos los miembros Del Task Force Quisiera comenzar Secretario Lorenzo González Y también con el Epidemiólogo El doctor Capó Sobre precisamente Las denuncias Que hemos estado Recibiendo constantemente De empleados De hospitales Que nos dicen Que no les están Dando mascarillas Incluso Ayer conversé Con una persona Que no quiso Identificarse Por temor a represalias Nos indica Que ella es enfermera En un hospital De la zona de Manatí Y que les están dando Cuatro mascarillas Que deben estar dividiendo En dos semanas Para reutilizarlas ¿Cuál es la recomendación Que se hace Y si eso es correcto? Definitivamente Todos los hospitales Están solicitando Equipos A través del Departamento De Salud A través del COE Todo lo que se recibe Se distribuye ¿Verdad? Recientemente hubo una donación De parte de la Comunidad china Esto fue el fin de semana pasado Ese material Se ocupó Se hace inventario Se distribuye A los CDT Que también Estaban solicitando Servicios Y material Lo que se llama Material protectivo Personal Pero todo el que se recibe Se está disponiendo A la población Definitivamente Los hospitales También tienen La responsabilidad Internamente Dentro del marco De referencia De sus materiales Y sus equipos De utilizarlo De la forma Más responsable posible Es importante Reconocer Que al día de hoy Los hospitales Están bajo utilización Estamos hablando Del 35-40% De utilización De las camas disponibles Donde hay un 60% Potencialmente De camas No utilizadas Así que Si se le dice Los hospitales Tienen sus directores Ejecutivos Tienen sus directores Médicos Tienen que utilizar Los recursos De la forma Más responsable Posible Definitivamente Sigue habiendo La limitación De equipos No es que De la noche a la mañana Está llegando Equipos De sobremanera Pero lo que se recibe En Puerto Rico Se distribuye A través del departamento De salud El COE A los distintos hospitales Lo mismo ocurre Con las pruebas De los rapid test Que llegaron A Puerto Rico Ya la distribución Conforme a Las recomendaciones Del task force Se generó Ya la plantilla De distribución Y en eso Se está trabajando En el transcurso De ayer Hoy Para que los hospitales Lo que vamos a hacer Un poquito distinto Es publicar La distribución Para que la población Sepa Dónde están llegando Esas pruebas Y de esa forma Puedan dirigirse A esas áreas Para buscar El rapid test O la prueba rápida Así que eso Es lo único Que se está cambiando Tan pronto se distribuye No la vamos a poner Disponible Hasta tanto Hagamos la distribución Tengamos todo en orden Y la otra cosa Que está ocurriendo Es que en términos De pruebas Vimos que el CDC Liberó un poco Las regulaciones Sabiendo que Esta prueba rápida Era una prueba De alta complejidad Y necesitaba un laboratorio Un técnico de laboratorio Para hacerla Hay un cambio En esa postura Del CDC Donde libera Un poco De esto Inclusive Que farmacéuticos Puedan hacerla O farmacias Lo que también Trae a discusión Una petición Que han hecho Los IPAS Donde se está discutiendo Si el farmacéutico La puede hacer Pues definitivamente El médico La puede hacer Lo que queremos garantizar Es que esto se hace De una forma estructurada La información Nos llega La procesamos La discutimos Dentro de la referencia De las regulaciones De Puerto Rico Establecemos la normativa La publicamos La importancia es Que la información De las pruebas rápidas En la periferia Tienen que llegar Al departamento de salud Para que entonces Doctor Reyes El doctor Capó El grupo de trabajadores Del científico Del centro médico Pueda utilizar esto Y entonces modelar esto Con mayor poder Mucho más robusto En la medida en que Más información nos llega Secretario Para tener claro Inicialmente Los hospitales Estaban reclamando Algunos directivos No ejecutivos Que ellos no tenían Equipo suficiente Para atender La emergencia del coronavirus Cuando todavía No se había reportado Ningún caso Aquí en Puerto Rico Sin embargo El gobierno Lo que decía Era que era responsabilidad De los hospitales Ahora usted menciona Que están coordinados Para ver Cómo le pueden proveer Ese equipo O sea finalmente Sobre quién Descansa esa responsabilidad Quién debe hacerse cargo De proveer ese equipo Al personal El gobierno de Puerto Rico Esto ha sido un proceso Los Estados Unidos Ha centralizado mucho Este esfuerzo A través de los estados Los gobiernos centrales Particularmente Con la ayuda de FEMA Definitivamente Nosotros como gobierno Tenemos una responsabilidad Mayor Los hospitales En su marco De referencia Privado Si son entidades Privadas Con fines de lucro Y tienen que hacer Sus gestiones Para conseguir Sus equipos En la medida En que nos llega Al gobierno de Puerto Rico Definitivamente Tenemos Porque los necesitamos Los hospitales Son bien importantes Es la primera línea De ataque Así que el equipo Que nos llega A nosotros Lo vamos a distribuir En la periferia A nosotros Nos llegó un equipo Para la prueba rápida De PCR Que no lo podemos utilizar En este momento Porque no tenemos Los reactivos Pero definitivamente Son máquinas Que quisiéramos ponerlas En las distintas regiones Muy probablemente Vamos a utilizar Los hospitales mayores De la periferia Porque esta prueba Nos da el resultado En 15 minutos Y es el molecular Tan pronto Tengamos los reactivos Entonces podamos En la distribución Necesitamos los hospitales Los hospitales Es la primera línea De ataque Así que definitivamente Llega equipo Lo distribuimos inmediatamente En términos también Del personal Que hay en los hospitales Sabemos que no todo El personal Lidia precisamente Con los pacientes intensivos O también Con los que están En aislamiento Por coronavirus Hay una preocupación Por ejemplo Del personal de mantenimiento Que no se le provee La misma protección Aunque ellos si tienen que Trabajar en los pisos De intensivo Y cercanos a estas Salas de aislamiento Igualmente Los enfermeros Que trabajan directamente Con estos pacientes Se le da un equipo Mucho más ¿Verdad? Protectivo Que a las enfermeras Que no trabajan O enfermeros Que no trabajan Con esos pacientes ¿Cuál es la recomendación Que se hace? ¿Verdad? Por parte de los expertos Aquí presentes ¿Se le debe dar El mismo equipo También al personal Por ejemplo De mantenimiento? La realidad En la limitación De equipo Cuando Y todavía sigue habiendo Limitación de equipo Cuando se hablaba De la N95 Si vieron las regulaciones Inclusive las regulaciones Del CDC Dice N95 Si está disponible Si no usa La mascarilla Quirúrgica Que tiene menos Probabilidad de controlar La inhalación De este virus Así que definitivamente Inclusive el CDC Reconoce En toda la política Que ha establecido La limitación de equipo Que existe En Estados Unidos En el mundo Y dice Utilice su prioridad Establezca la estrategia La estratificación Particularmente Si se van a hacer Procedimientos invasivos Obtención de espultos Obtención de sangre Ese tipo de cosas Dice Usa la mascarilla Y el equipo protector De mayor Protección Para esta persona Pero reconoce Todo lo que está Escribiendo el CDC Reconoce Tenemos limitación Si hay limitación Ustedes internamente Para eso los hospitales Tienen un director ejecutivo Director médico Tienen que sentarse Y establecer Cuáles son los recursos Que tienen Y cómo se van a utilizar La persona de mantenimiento No es menos importante Potencialmente tan importante Como el enfermero Y el médico hoy Así que definitivamente Si hablamos de esa parte Sabemos que esto Nos cogió de sorpresa Y es interesante Que muchas de las compañías Que proveen servicios De limpieza En los hospitales Son compañías privadas Así que esta responsabilidad Le recae al hospital E indirectamente Le recae al gobierno De Puerto Rico Los recursos que tenemos Los vamos a distribuir Bien importante Hemos hablado De los incentivos Que se le están dando A los hospitales Para garantizar Que el personal Se mantenga Y una de las cosas Que hemos discutido Con la gobernadora Ayer Con la gente de OVP Con la gente de Hacienda El secretario de Hacienda Y lo discutimos también Con la asociación de hospitales Es cómo Qué mecanismos Vamos a utilizar Para que estas personas Que están activamente Proveyendo el servicio A los hospitales Y a la población De Puerto Rico Reciban los incentivos Que la gobernadora Anunció Y se está hablando Con la asociación De hospitales Para que sean ellos A través de sus recursos humanos Que nos identifique Este individuo Para que puedan recibir Su dinero Como dijo la doctora Ahorita Para que tengan Ese dinero adicional Porque nos están ayudando En la línea de frente Para que puedan entonces Tener las cosas básicas En sus casas Quiero pasar ahora también Al tema de los métodos O los tratamientos Que implementaron Médicos cubanos En Italia Se habla por ejemplo Del interferón Y hay varias publicaciones En las redes sociales Que hablan De que una fuente natural Del interferón Es el té verde El té de manzanilla Y muchas personas Están preguntando Cuán cierto es esto Cuánto nos protege Del coronavirus Si es un tratamiento Que se pudiera dar Un paciente O para prevenir Igual también se habla De remedios caseros Como hacer gárgaras Con sal y limón Quisiera conocer De parte de ustedes Esas recomendaciones Si son reales No sé si el doctor Rodríguez pudiera Bueno o sea En este momento Hay varias opciones En términos de los tratamientos Uno de los temas Que nos planteamos Para el programa De la semana que viene Son unos protocolos Que están O sea Consiste en sacar El plasma De las personas Que se han curado Y ponérselo A personas Que están Con el virus activo Eso es algo Que se ha hecho En otros países El tratamiento Y eso está En una etapa experimental También hemos hablado De los steam cells Que han escuchado De eso Que son las células Que protegen A los fetos Para evitar Que haya Una transmisión Vertical del virus Hay otros medicamentos Por ejemplo Retrovirales Se ha considerado El uso De esteroides Para aguantar La cascada Esto es ya Cuando el paciente Está más enfermo Para aguantar La cascada De la citoquina Porque este virus Lo que hace Es que crea Una respuesta Inflamatoria Tan exacerbada Que el cuerpo No da basto Porque la cantidad De replicación De virus Es tan grande Que activa Esta cascada De la citoquina Entonces se está Considerando También el uso De glucocorticoides Que es algo Que se lleva Utilizando hace Un tiempo Pero en términos Preventivos Porque son preguntas Específicas Que la gente Nos ha enviado Sobre esos Remedios caseros Con teces O con las gárgaras De limón con sal Porque el virus Se aloja Primero en la garganta Son preguntas Que las personas Nos han hecho llegar Y quisiera saber Si hay una respuesta Específica sobre eso Bueno El Task Force Trabaja Tiene un sinnúmero De protocolos Y uno de los protocolos Más importantes Y que la gente Le presta más atención Sobre todo A la comunidad médica Es nuestro protocolo De tratamiento Que se actualiza Constantemente Todos los días Nosotros diría Que tenemos Una actualización Todo lo que nosotros Incluimos En esos protocolos Tiene que ser Basado En evidencia Nosotros vamos a ver En la internet Un montón De información Relacionada A esto Todo se analiza Pero tenemos que tener Una evidencia Fuerte Para que esto Sea incluido En un protocolo Del Task Force Yo quiero añadir Es correcto Lo que Menciona el doctor Méndez Y en estos momentos Es bien importante Que los pacientes Se adhieran A sus medicamentos De mantenimiento Para poder mantener El estatus De salud Mejor posible Para Porque sabemos Que este virus Pues va a capitalizar En pacientes Que estén Inmunocomprometidos Debilitados Etcétera Así que los medicamentos De mantenimiento Son bien importantes Por otro lado Hay que tener mucho cuidado Con los remedios Del folclore Porque muchas veces Muchos de estos productos Pueden interaccionar De forma negativa Con medicamentos De mantenimiento Y entonces Pues es difícil Uno predecir Si un producto Del cual no sabemos Que es lo que va a contener Que efecto va a tener En la terapia De medicamentos De ese paciente En la que se supone Que esté controlado Para mejorar Su estado de salud Y protegerlo más Para los efectos Más graves Del virus Doctor Rodríguez Retomando el tema De las pruebas Verá que el secretario De salud Estuvo hablando Sobre ellas Y sabemos que el lunes Finalmente En poder de salud Estuvieron las 200 mil pruebas Y al día de hoy Esto me corrige No sabemos Donde están esas pruebas O donde se distribuyeron Verá Y quisiera saber Si en efecto Ya están distribuidas En donde Y que criterios Se utilizan Para ese proceso Mira El departamento De salud pública Junto al departamento De bioseguridad Ellos Tienen un mapa De Puerto Rico Donde ellos Donde ellos Analizan En el sistema Arbona Antiguo En seis regiones De Puerto Rico Y ellos El día antes Se reúnen todos Y a base De los hospitales De los CDT Los centros De tratamiento Etcétera Ellos deciden A qué áreas De la isla Van a ir Hay data Del dashboard Que provee Como por ejemplo La población El número de la población Del lugar El número de personas Positivas Las personas Que han fallecido El número de camas Etcétera Y a través De esa información Pueden acomodar Las pruebas Más fácilmente Hay otra información Que no provee El dashboard Como por ejemplo Centros de cuidados Maternales Centros de cirugías Ambulatorias Etcétera Y esa información No la tienen Pero la primera fase Fue despachar Estas pruebas Equitativamente En cerca De 58 municipios Y la segunda fase Era despachar Todas esas pruebas En el resto De los municipios Que quedaban Así que Me corrige el secretario Entiendo Que ya esas 200 mil pruebas Ya deben estar Prácticamente En una fase Bastante final De la distribución Y las quejas Que quizás Habían Habido De que no les había Llegado muestras A hospitales Pues Por eso O sea Ya eso se está Susanando Porque ya Se están repartiendo Más pruebas Y verdad Y todo se toma En consideración Como dije El número de camas Y número de la población Etcétera Y entendemos Que todas Las personas O todos los hospitales Que necesiten pruebas Las pueden obtener Tengo una última pregunta Doctor Rodríguez El pasado lunes Conversé con el doctor Salgado aquí Y él me habló Sobre un millón De pruebas Que una persona Estaba tratando De coordinar Para hacerla llegar A Puerto Rico Pero que ese Millón de pruebas No se compró Porque no tenían La aprobación final De la FDA Y se determinó Que ese millón De pruebas No Era la mejor decisión Adquirirlas La pregunta sería ¿Por qué no se siguió Ese mismo proceso Con el millón De pruebas De Apex? Como te digo Nosotros somos Gracias por volver Al tema este De las pruebas No sé Cuánto tiempo Va a seguir Hasta que esté claro Yo lo he dicho Claramente Si te llaman Para ofrecerte Algo que puede Salvar vida ¿Qué vas a hacer? ¿Te quedas con ello O lo pasas? No tiene una respuesta De por qué no se sigue El mismo protocolo Con esas pruebas Los protocolos Son los mismos Los protocolos Los tiene El departamento De salud Y el negociado De emergencias médicas Ellos son los que Hacen las compras El departamento de salud Secretario ¿Usted puede decirnos Por qué no se sigue Ese protocolo? Desconozco De esta Petición Hemos manejado La situación De la millón De pruebas Hay el tracto Hay una adjudicación Del departamento Donde reclama Y se le pide Al COE Que se cancele La orden Se cancele La orden Tenemos el dinero Al lado de acá Estamos trabajando Con las 200 mil De distribución Pero desconocida De ese ¿Qué se va a hacer Distinto secretario Por último Para que esto No vuelva a suceder? Tenemos un director De esa división Distinto Tenemos un proceso Hemos pedido Revisión de todas Estas ofertas Que se hacen El proceso De comparación De precios Y que sea Un equipo Neutral El que evalúe La validación De todo esto Para que entonces Cuando se genere No haya esta Presumción De que hay Un beneficiado Así que Y una de las cosas Que estaba trabajando Hoy es un Abogado De contractos Civiles Que pueda participar De ese proceso Gracias a todos Por su respuesta Regresamos ahora Contigo David Así es Jeremy Amigos Esperamos que le pueda Sacar provecho A toda la información Que aquí le hemos Brindado por los Expertos correspondientes Pues puede salvar vidas Agradecemos su presencia De nuestros compañeros De otros medios Compañeros colegas En este esfuerzo Para brindar herramientas Al pueblo Para su protección Ante este virus Antes de despedirnos Reiteramos el llamado De quédate en casa Es una petición Que responde A una ley ejecutiva Con las acciones tomadas Y a su vez responde Al amor al prójimo Al amor propio Y a la vida En lecturas recientes Tuve la oportunidad De encontrar un mensaje Que me caló Y quisiera compartirlo Proviene de un libro Con escritos Que marcan huellas El mensaje lee así El hombre prudente Ve el peligro Y se protege El imprudente Ciegamente avanza Y sufre consecuencias Este libro Es la Biblia Dios cuida a Puerto Rico Y al mundo Quédate en tu casa Buenas tardes Buen fin de semana Por ti Por mí Por los tuyos Guarda distancia Lávate las manos Quédate en casa Y evita el contagio Este virus Lo paramos unidos La Biblia Esto es DW Noticias desde Berlín El candidato presidencial demócrata estadounidense Bernie Sanders Abandona la campaña electoral de cara a los comicios de noviembre Pero su influencia política continuará siendo decisiva en la lucha por la Casa Blanca Estos son nuestros titulares Tras fallar en su segundo